Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que estén mucho más contentos que ayer, porque ya no hace tanto calor en los ómnibus, por lo menos Gonzalo Carvaz está ahí, con esa mirada fresca que la caracteriza. Y amigos, llegamos al viernes aquí en La Máquina de Pensar, ayer estuvimos hablando de cuentos y de un libro de fotos bellísimas, Montevideo, una ciudad de bellos edificios, hoy vamos a hablar de novela, y vamos a arrancar de esta manera. Bueno, empezamos en La Máquina de Pensar de hoy, así, porque vamos a entrevistar, vamos a conversar, vamos a tener todo el programa para charlar con Fernando González. ¿Cómo andas, Fernando? ¿Andas bien? Bien, volviendo a Montevideo con calor, pero por suerte hoy, como dijiste, aflojó, bien, bien contento después de unos días de vacaciones, y nada, muy agradecido de estar en este programa, que es un programa que le da muy para adelante a la literatura, en todas sus líneas, y al arte en general, y a la cultura en general, más que el arte. Gracias, Fernando. Yo quiero decirles que ustedes ya lo conocen, es un escritor de literatura infantil y juvenil, tiene más de 20 títulos publicados, Fernando González, en Uruguay, en España, confieso que no sabía que lo habías publicado en Estados Unidos y en Argentina. Y bueno, y has ganado acá los premios nacionales de literatura, bueno, el municipal, el Onetti, el premio Bartolomé Hidalgo, que da la Cámara del Libro, la Feria, y en el exterior también ganaste otros premios de poesía en Venezuela. Sí, con un libro que acá se editó finalmente, 21 Poemas Raritos. Ah, con Fabio Guerra. Sí, se editó, en realidad costaba mucho editar cualquiera de los dos libros, por separado, yo en aquel momento no conocía a Fabio, y la editora del momento, Virginia Sandro, que es casualmente la editora de la CREM, de esta editorial, unió los dos libros y quedó un libro precioso, que de un lado es Miraboz, de Fabio Guerra, con ilustraciones de Alfredo Soderguid, y del otro lado, 21 Poemas Raritos, con ilustraciones de Pantana, de Sebastián Sartán. Dos ilustradores fenomenales. Y Fabio es un gran tipo y un gran escritor, y quedó un libro precioso. Se agotó ese libro, porque yo me acuerdo que leí, quise conseguirlo, y no lo pude conseguir. Y no lo reeditan, porque vos sabés que está difícil editar poesía, vos lo sabrás, digo, a todo nivel, pero poesía para niños está muy difícil editar, que te editen, ¿no? Y seguís escribiendo poesía. Cada tanto, digo, en realidad fue un momento muy puntual, tenía un material, y lo presenté en un concurso en Venezuela, gané el premio como material inédito en Venezuela, me gasté la plata del premio, que no era mucha, pero en conocer un poco Venezuela, estuvimos viajando, eso fue en 2001, y el libro estuvo durmiendo en un cajón de la editorial hasta 2008, cuando se armó este combo. Sí, 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 y que tuvo mucho éxito, ¿no? Fue el primer libro, digamos, de Alfaguara, no era Alfaguara, ¿no? Era, sí, fue con Alfaguara, en la época que era Alfaguara y Santillana, era todo lo mismo. Y tuvo mucho éxito. Pero, bueno, la idea es conversar con Fernando González sobre esta novela, Lugar Imposible, que está editada por una nueva editorial, La Crem de la Crem, creo que comenzó el año pasado, ¿no? Exactamente, se estrenó como editorial con dos libros, La Batalla de Bocalandia y Lugar Imposible, el 13 de julio del 2017, yo soy poco supersticioso, creo, paso por abajo escalera y demás, pero no me gusta el número 13, pero bueno, el 13 de julio salieron esos libros, se estrenó oficialmente, se presentó oficialmente a la editorial, y rematamos el año, el 13 de diciembre, a seis meses, juntándonos un poco ahí con este libro, en Los Girasoles. Ah, sí, con Roger Rodríguez, ¿no? Con Roger Rodríguez y Gustavo Bernini, hablando cada uno desde su experiencia. Roger es un gran del periodismo, Gustavo un compañero que fue militante sindical a la salida de la dictadura, bueno, tiene una serie de tareas de su historia y demás, y como este libro habla de cosas que tienen que ver con esa historia, me pareció un buen momento, y además teníamos ganas de juntarnos Los Girasoles. Sí, está muy bien. Puede llamar un poco la atención, digo, a aquel que no conozca Lugar Imposible, que hables de un libro que es de literatura, digamos, está dentro de ese nicho, digamos, esa etiqueta que yo sé que es muy discutida, y no sé qué, de literatura infantil. Este es un libro juvenil, podría estar dentro de esa... Sí. Aparte de la editora Virginia Sandro, es también, más allá que fue editora en Rondón Jamón de Ador, y bueno, en fin, ¿no?, de literatura para adultos, pero su perfil, digamos, es muy conocida por esa predilección que tiene, y aparte que es una experta, ¿no? Totalmente. Tenemos, por suerte, grandes editoras, sobre todo, en el plano de literatura infantil juvenil. Virginia es una de las... Decía que es raro que un libro de literatura juvenil fuera, hicieras una charla con Roger Rodríguez, que es un periodista especializado en los derechos humanos, ¿no?, básicamente de periodismo político, y bueno, y Gustavo Bernini es un dirigente sindical, un dirigente político, creo que es diputado. Llegó a diputado, ahora está en otras tareas, pero... De gobierno, digamos, y bueno, la explicación es muy simple, ¿no?, El Lugar Imposible, te metiste, para hacer una novela juvenil, reitero, con todas las comillas posibles, porque digo... Está bueno. Sí, sí, con todas las comillas posibles, pero en general creo yo que en Uruguay no se había puesto desde ese punto, desde esa mira, ¿no?, el tema de la política, directamente, ¿no? O sea, podríamos decir que uno de los cernos de esta novela es la política, es el golpe de Estado, es una reflexión sobre la dictadura, más allá de que la protagonista sea una muchacha joven, digamos, que está en desarrollo, que tiene todos los líos con los padres que tienen habitual, y que, bueno, que si se quiere, son el fondo, el trasfondo del género, ¿no? En el género siempre hay una lucha entre el adolescente que quiere dejar de ser niño y que va luchando contra los padres, y siempre es un problema de identidad, básicamente. Exactamente, exactamente. Ese es el trasfondo, podría decir, general, pero en este es la política. Sí. ¿Por qué? Vos sabés que surgió casi como un autodesafío, ¿no? Acá tenemos como novela, en Uruguay, una novela muy interesante que se llama Árboles Blancos, de Magdalena Alguera, que tiene ya como 10 años la novela, no se volvió a reeditar, 10 años o un poco más, que trata el tema de la dictadura pasada, ¿ah? Y después hay un cuento de Roy Verocay, que salió cuando el Bicentenario, cuando aquello de los cuentos del Bicentenario, hay un cuento que hace referencia a los 70 y a la situación de los 70, un precioso cuento con la frescura que Roy escribe siempre, incluso temas tan fuertes como este. Y después hay, editados en Argentina, que yo conozca, ¿no? Puede ser que haya más material. Un libro de Federico Bagné, que trata sobre el tema. ¿De Federico y Bagné? De Federico Bagné. Porque Federico Bagné hizo en su momento el colegio de los chicos perfectos, pero, digo, eso podría ser una crítica al sistema en general. Sí, aquel lo que tiene es mucha literatura de género. Yo me identifico mucho con Federico porque es uno de los escritores de los colegas que trabaja mucho los géneros, tanto terror, ciencia ficción y demás. Pero bueno, tiene publicado en Argentina un libro que trata el tema de la dictadura. Y después está un libro demoledor, que casi no tiene texto, tiene una frase, cada doble página, de Sebastián Santana, que se llama Mañana viene mi tío, que también está publicado por Ediciones del Eclipse en Argentina. Te lo recomiendo. Es demoledor, con un trazo muy similar. Él lo dice, ¿no? Inspirado en Naya Barnes y La Liña, aquel libro que hizo época. Es un dibujo lineal y una frase, cada doble página, y es demoledor. Pero no había. Entonces, hace como cuatro años, sí, un poco más de cuatro años, hubo una charla donde, recuerdo una escritora argentina que no recuerdo el nombre, eso es lo peor que nos pasa cuando llegamos a cierta edad, planteó que se trataba poco el tema de la dictadura y de la historia reciente en la literatura para niños y jóvenes. Y yo diría que también siempre está el gran peligro de A, el panfleto, el mensaje, y B, digamos, estamos hablando de literatura juvenil. Porque también otra de las cosas, digo, yo lo miro afuera, no soy un especialista, que a veces ha caído como una especie de epidemia sobre la literatura infantil y juvenil, es la famosa promoción de los valores, que también podría ser otra forma de panfleto, de mensaje. Eso sí lo ha hablado con Ana María Babosi, y puedo decir, ahí sí la saco a Ana María Babosi para decir que ella estaba de acuerdo, en reaccionar y plantear que la literatura siempre es contradictoria, es paradójica, busca desacomodar y busca hacer reflexionar, no es para confirmar lo que ya pensabas de antes de abrir el libro. Entonces, eso es, o sea, hay un doble peligro. Por un lado, el panfleto político o la literatura comprometida, que se cayó muchas veces en panfleto político. Sí, sí, sin duda. Y encima para jóvenes, entonces son las dos. Sí, bueno, surgió el desafío, me planteé ese autodesafío. Me gustaría escribir este tema, me planteé, pero no quería caer en el panfleto, ni hacer una historia, esta es una historia que tiene mucho de autobiográfico, porque hay muchos episodios que realmente los viví de una u otra forma, pero no quería caer en eso, no quería hablarle a los jóvenes, miren lo terrible que pasó hace 40 años, que fue terrible, que pasó y que hay que hablarlo. Y quería decirles que el mundo es un poco más complejo que eso incluso, que la mirada que alguien como de mi edad, de 50 y pico años, puede tener del pasado. Por eso es que en esta novela, si vos ves bien, no hay buenos y malos, claramente tipificados. Acá hay mucha gente cometiendo errores, hay gente mala, y hay gente que por omisión o por estupidez, colabora con determinada situación. O por temor también. O por temor, termina aportando con determinada situación. Hay una crítica a ese... Bueno, el... Pero en realidad, digamos, el libro, digamos, hay que decir un detalle, porque yo pensaba que transcurría, digamos, en el pasado reciente. Bueno, eso fue lo que faltó decir. Lo importante es que ese libro, digamos, tiene una especie de cariño fantástico, y que transcurre en el presente, digamos. Sí, o en un futuro muy cercano. Bueno, es casi como una novela de anticipación o distópica, espero que distópica, que se plantea, bueno, en un país que es claramente reconocible como uruguayaco, no lo nombra... ¿Qué pasa si en Uruguay hay otro golpe? Si hay un golpe de estado de acá dos años o tres años. ¿Vos sabés que cuando yo lo leía, perdón que te interrumpa, pero me pasó a mí... Son esas cosas de circunstancias que le pueden pasar a uno. Y a mí me pasó que cuando nosotros vivíamos en España, digamos, nos fuimos después de la dictadura, y en el año 81 se da el fallido golpe de estado, el tejerazo. Y yo estaba en ese momento en un liceo. Llegó la noticia y impactó, digamos, era una clase, no me acuerdo de historia o lo que sea, y entonces dijeron, bueno, se está dando un buen golpe de estado. Año 81, ¿no? Y estamos hablando de España que vivió 40 años. Y entonces todos se dieron vueltas y dicen, ¿qué es un golpe de estado? Terrible, ¿no? Y la profesora tampoco sabía decir exactamente, era una profesora mallorquina, no sé qué, yo dije, bueno, yo vengo de Uruguay como... Y entonces decimos, bueno, a ver, contanos exactamente qué es un golpe de estado. Bueno, esa pregunta, ¿qué significa un golpe de estado? ¿Qué es lo que te pasa en la realidad, no? Porque lo que querían todas esas gurises era saber cómo nos va a afectar a nosotros. ¿Cómo voy a seguir viviendo? ¿Qué me pasa en el día a día? Yo no podía querer que no lo supiera, y porque no es lo mismo, digo, aunque hayas leído la historia, en la realidad, real realidad, que es lo que tratás de decir vos, ¿no? Exacto. ¿Cómo te afecta? La idea es esa, ¿no? Bueno, me planteé escribir un libro que hablara de ese tema y que analizara cómo le pega a tres gurises de 15 años, tres amigos, dos varones y la protagonista, Mariana, que es la que en la segunda parte, sobre todo la novela, lleva la novela en primera persona, pero quería plantear eso, el día a día, lo cotidiano, casi como un juego tomé diez días, ¿no? La semana previa al golpe de estado y los tres días posteriores, y me interesaba más que nada eso, el cómo afecta a las personas, no a los héroes, no a los comprometidos. A las personas, digamos, comunes y corrientes. Al común y corriente, que terminan siendo héroes a su manera, ¿no? Digo, porque la más común de las personas puede ser maravillosamente heroica en algún momento y puede ser terriblemente perversa también. Claro, sin quererlo o sin saberlo, pero en la previa, digamos, este libro podría servir para los gurises que le dan ahora para responder esa pregunta que me hicieron a mí en ese momento y que yo me costaba un poco responder, ¿no? Y no podía creer, digamos, pero claro, explicar, ¿no? ¿Qué significa estar en un golpe de estado y estar en una dictadura? Y reitero que me lo hacían allá, digamos, estamos hablando del 81, que supuestamente... No había pasado tanto, ¿no? Por los padres podrían saber, digo, la dictadura de Franco fue muy diferente de los 70 para acá, ¿no? Prácticamente era muy poca, digamos, no había tanta fuerza. Pero bueno, simplemente ahora uno habla con los jóvenes ahora y ese vacío hacia el pasado está ocurriendo, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, ellos estudian en el liceo, saben que hubo un golpe, saben que hubo una dictadura, que los militares eran malos, en fin, no sé cuánto, pero todo es muy telegráfico y no saben exactamente lo que es el día a día y no sé si les interesa tampoco, si lo ven como algo cercano. Yo creo que no, por eso intenté escribir de esta forma, escribir hacia adelante y tratando de hacerla lo más contemporánea posible en la historia. Cuando presento el libro en alguna clase de liceo, arranco hablando de cine, a mí me encanta el cine, soy fanático del cine, del cine género también, ¿no? Ciencia ficción, terror y demás. Bueno, aquí hay varias veces, se nombra la película de Wall. Sí, hay, hay, de Alan Parker. Hay menciones a Wall, hay, a ver, todos los robos posibles están claramente señalados como tal por algo el gato de la protagonista se llama Murakami, porque hay algún guiño explícito a la literatura Murakami. Pero decía que lo primero que le pregunto en la clase de segundo o tercer año de liceo es qué tipo de película le gusta, que han ido a ver al cine o me contestan, no, no, miramos por Netflix. Sí, sí, yo película no veo, veo serie, también, bueno, a ver, ¿y qué te pasaría si mañana no podés ver lo que te gusta? Si mañana el gobierno determina qué podés ver y qué no podés ver. Si mañana Netflix cae, si cae internet mañana. Claro, ahí todos terminan realísimo. Y entonces empiezan a generarse algunos diálogos bien interesantes. ¿Y qué pasaría si el celular, y agarro el celular que está acá arriba de la mesa, en Cinello, pero está, sirviera para saber dónde estás y no pudieras nunca salir del radar? Me acuerdo la respuesta que me dice, bueno, pero si tanto le molesta, rompa el celular, lo tira a un río y se va a vivir al monte. Sí, sí, podría ser una opción. Ahora, ¿vos harías esa opción? ¿Qué estás dispuesto a renunciar para vivir sin esto? Porque de eso habla también la novela, de que hoy estamos en una sociedad hipercontrolada, absolutamente controlada, donde además yo creo que cualquier intento de salirse de una sociedad autoritaria, si la hubiera, de un golpe de Estado... Ah, vos decís, pensando en un golpe de Estado donde se usara toda esa información. La resistencia yo creo que sería mucho más difícil que lo que pasó hace 40 años atrás o demás. Pero bueno, de esas cosas empiezo a hablar con los gurises a partir de lo cotidiano e intento meterse en lo cotidiano. Bueno, hablando del celular, digo, ¿por qué te recibimos con Penny Lane? Bueno, más allá que sabemos que son las de sus canciones favoritas, digo, la protagonista, su ringtone es precisamente Penny Lane. Puesto por el padre, ese es el tema y ella se resiste a eso. Ella en algún momento dice, ¿por qué me tiene que gustar la misma música que mi padre? Claro, claro. Típico adolescente también pero tiene toda la razón del mundo. Muy bien, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con Fernando González en torno a su novela Lugar Imposible. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar La Máquina de Pensar Imposible nos estaba cantando Fernando Cabrera y Lugar Imposible se llama la novela de Fernando González que tiene precisamente un epígrafe de esa canción que dice hay otros tan ilusos que se ilusionan con un mundo en que no haya desilusión, ¿no? De alguna forma incluso dentro del libro se... Ya se menciona a Cabrera y a esa canción particularmente. Lo que pasa es que la novela estaba casi terminada en una primera escritura vos sabés que las reescrituras son... Sí, sí, sí. La novela empezó a escribirse en 2013 y salió el año pasado así que... Estaba casi completa y no tenía nombre. Tenía un nombre espantoso que ni lo voy a decir porque era... Viste como... Porque me da vergüenza. Me da vergüenza el nombre que tenía. Como nombre tentativo. Y... Y escuchando a Cabrera esa frase dije está, es Lugar Imposible porque esa frase donde habla de... de... ilusos que se ilusionan con un mundo en el que no haya desilusión dije es esto. Estos gurises son esos ilusos buscando un lugar que en el caso en la visión de esta novela es un lugar imposible. Y que en todo caso tendría que responder cada lector porque... Si lo encuentro o no. Si lo encuentro o no. Bueno, porque siempre digamos el choque sin contar nada de la novela pero digamos básicamente como casi en... Y ya me salgo un poco de la literatura juvenil en toda novela de formación digamos en los alemanes llaman novela o de iniciación el adolescente tiene que separarse de los padres ¿no? Y entrar al mundo adulto ¿no? A veces generalmente es a través del trabajo tratar de conquistarlo sufrir en fin. Pero ¿qué pasa cuando ese mundo adulto es una dictadura? Entonces que se va convirtiendo y reitero que es una dictadura a futuro digamos hay menciones lo que hace la gente en la novela es lo que me pasaba a mí en España digamos es llamar a alguien que vivió la anterior dictadura y para preguntar ¿qué? A ver qué está pasando ¿Cómo me va a afectar a mí? ¿De qué trata esto? Digamos de pedirlo Y hay rémoras del pasado ¿no? Digo porque algunos de los personajes adultos actúan condicionados por ese pasado en realidad muchas de las conductas de esos personajes se entienden a partir del pasado Claro, claro y en un momento la protagonista mirando el accionado de su madre se pregunta ¿Cuánto de mi futuro va a estar condicionado por lo que hoy está pasando? No es exactamente Sí, porque la madre digamos de esta chica no quiere saber nada con el tema político tiene como una especie de aversión digamos una alergia gigantesca digamos de hecho su pareja aparentemente se ha roto por eso y después nos enteramos que ella sufrió directamente la dictadura pero que no todo el mundo la sufrió directamente en carne propia en el caso de ella en el caso de un hermano que fue muerto fue asesinado y entonces ocurre lo que ocurre frente a estos casos hay gente que se involucra y se mete en temas de los derechos humanos y lo que fuere y hay gente que no quiere hablar del tema nunca más que opta por separarse del tema negarlo y demás por eso digo la novela entrecruza la situación de estos tres personajes jóvenes estos tres adolescentes que están descubriendo el mundo descubriendo el amor incluso tímidamente ese amor adolescente que que es puro descubrimiento y en esa situación se intercruza con esos adultos que vienen con cargas muy pesadas porque vivieron cada uno su historia porque aparte el padre es militante digamos está más comprometido digamos si vos sabes que el padre está comprometido es un militante pero también es un gran burócrata ¿no? por eso yo decía que no hay la novela en realidad intenta plantearse de que a veces la gente se queda con los discursos no más claro eso es una visión más de actual también porque aparte vos la dictadura viviste digamos de Uri sí entré con entre con 11 años y salí con 22 23 con 23 años entonces en realidad toda mi juventud estuvo marcada mi adolescencia mi juventud estuvo marcada pero quiero decir que a veces se repetían discursos adultos de la generación anterior que de última la generación anterior por omisión por acción por muchas cosas digamos vamos a decir la verdad la responsabilidad de la dictadura es de la generación anterior lo que tenían 11 años digamos lo que fue simplemente recibieron los discursos en fin creo que aquí hay como una reelaboración ya de tu propio discurso y entonces se pone digamos distancia sobre esa anterior generación entre otras cosas el tema ese discursivo frente a lo que hacen y lo que dicen no siempre hay una distancia no pero incluso vos sabés que sobre mi generación también sobre nuestra generación porque yo creo que nuestra generación que vivió adolescencia juventud y que estuvo marcada de alguna manera hoy por hoy estamos viviendo un momento histórico también donde mucho de aquellos que vivimos siendo muy jóvenes o niños nos pesa también nos marca nos condiciona porque como en qué sentido yo creo que a ver no soy psicólogo no ahí ya no estamos hablando del libro no soy psicólogo hablando del lugar imposible pero está bien me interesa la opinión pero yo siento de que de que muchas de nuestras acciones estuvieron marcadas por sucesos históricos ¿no? hay una generación yo a mí no me gusta identificarme por generaciones pero yo pertenezco a la generación del 83 la 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 CEFEU la del primero mayo del 83 y demás esa generación mi militancia política sindical arranca más o menos por esos años una generación que en gran medida se quebró en el 87 cuando cuando el voto verde 89 en el 87 cuando la ley de 86 no en diciembre del 86 del 86 con el desaforo de la ujo y en el 89 cuando triunfa el voto amarillo exactamente entonces digo creo que hubo un gran quiebre en ese momento veníamos una generación como que veníamos con todo el viento a la camiseta con esa cuestión juvenil el desencanto de la democracia el atravesaje fue forzoso comenzó en el 86 y ahí creo que los desencantos que no necesariamente son malos digo porque uno aprende que no es blanco y negro y de que el régimen democrático tiene un montón de matices y un montón de variables y un montón de cosas buenas y que la democracia requiere digamos sumar voluntades y que la gente no siempre se suma rápidamente exactamente y y componendas y acuerdos y un montón de cosas ¿no? a eso me refiero en cuanto a que de alguna manera estamos marcados por esos hechos y que lo que hoy hacemos nuestra construcción actual de vida y demás yo siento que como en cualquier situación humana está muy muy cargada de pasado yo me identifico mucho en el personaje del padre de la protagonista ¿no? en el sentido de que a ver obviamente uno se caricaturiza en varios personajes claro pero yo a veces me pregunto si uno no podría estar haciendo más por por mejorar el mundo en que vivimos ¿no? el padre de la protagonista se queda mucho en el discurso ¿no? y no sé si está haciendo lo necesario por por mejorar el mundo que vivimos ¿no? la protagonista de alguna manera se lo reclama no no explícitamente pero lo que le reclama a ella también es que esté digamos la presencia exacto porque es un padre ausente que tiene que ver con eso ¿no? porque también ¿no? ha pasado ¿no? es la idea digamos también digamos poco egoísta o egocéntrica no sé cómo es biológica de una hija que quiere que su padre esté no importa que esté trabajando para salvar el mundo que esté en la casa ¿me explico? exacto esas dos tendencias esa tensión que hay entre el el hacer por el todo y descuidar lo más íntimo digamos en la generación anterior a la nuestra digamos como que era un mito sacrificial que se podía sacrificar la familia con horas de no sé qué con horas de no sé cuánto y eso era estaba dentro del mito sacrificial de lo que podía ser la izquierda hay un detalle ya que lo mencionás y eso lo voy a hablar como lector mero lector de que yo cuando empecé a leer el libro El Lugar Imposible que es como una distopía comienza con agujeros agujeros en las calles en las y justo ahí donde cerca donde vivo yo había visto en una vereda un agujero que se iba haciendo cada vez más grande y adentro no se sabía hasta dónde caía y me llamó la atención digo pah vi ese agujero y ahora Fernando González comienza con esta muchacha que empieza a ver agujeros en las veredas y en las calles e inmediatamente enganché con una novela de Mario Delgado Parín que se llama El Hombre de Bruselas y donde precisamente hay en el pueblo de él digamos de ficción en Mosquito el alcalde dice que hay un agujero en la en la media de la calle que se va haciendo cada vez más grande es un pozo sin fondo y entonces incluso el alcalde dice bueno entre tapar un pozo y dar de comer a un niño yo le digo lo segundo bla 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 pero ese agujero va agrandándose cada vez más e incluso llega también en la novela de Mario Delgado a límites metafísicos desde la nada es la nada que nos está devorando digamos por debajo ¿no? y aquí veo otra novela donde se están haciendo agujeros y mi y mi paralelismo que inmediatamente dice es que los dos tanto Mario Delgado como vos trabajaron muchísimo en la intendencia como directores directores de la intendencia entonces y vos trabajas de que se trabaja mucho pero ahí aparecen agujeros por todas partes sí vos sabés que por ese lado no lo había visto ¿no? pero pero sí está bien pero se escribe aparte de la novela se hace se tapan unos y se van apareciendo otros exactamente y se ponen vallas y no hay forma no hay forma de pararlo sí quizás nos marcó la intendencia al negro y a mí no yo ni me quiero comparar con el negro el negro es un gran escritor aparte un tipo sensacional mi escritura es bastante menor que la del negro pero pero el tema de los agujeros es en la literatura un tema recurrente el tema de de los agujeros como portales incluso ¿no? de la ciencia ficción totalmente pero Alicia ¿no? bueno Alicia cae dentro de un agujero exactamente por eso las referencias expresas a Alicia también a las dos Alicia la de que cae en un agujero y después a través del espejo la segunda Alicia mira el otro día mi nuera me me comentaba me hacía un comentario con mucha sinceridad me dice pero ella me trata a usted ¿no? ¿te trata a usted? sí, sí, sí es bárbara y me dice ya sabemos que a usted le gusta a Alicia ¿por qué tiene que ponerlo en todos los libros? pero bueno el tema de los agujeros para mí es una metáfora muy potente también por eso el pequeño homenaje a Murakami Murakami lo utiliza más de una vez el tema del agujero el pozo como una metáfora interesante y en The World también en la película de The World los agujeros se mueven la gente cae en agujeros aparecen en otros lados digamos en los dibujos animados que componen las animaciones son espectaculares lo enganché la animación de The World de la película The World de Alan Parker donde también esos agujeros no es solamente muros hay muchos agujeros y estos agujeros son muy similares a esto en cuanto a que se mueven o que se van ampliando pensé porque se menciona un par de veces a The World vamos a hacer una pausa amigos estamos conversando con Fernando González de El Lugar Imposible y de otros agujeros en el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Amigos continuamos en La Máquina de Pensar estamos conversando con Fernando González en torno a El Lugar Imposible es una novela editada por una nueva editorial que se llama La Creme de la Creme no se achicaron para poner un nombre la verdad que decir las chicas se fueron con todo si, si, si para achicarse hay tiempo dijeron amigo así que arrancaron así con este libro que inauguró junto con otro libro que ahora no me acuerdo La Batalla de Bocalandia perfectamente y bueno entonces hablamos en la previa de esos agujeros que están en este libro hay muchas menciones a otros libros también sobre todo y también a películas a películas decíamos de The World hablé de Penny Lane también hablamos de Fernando Cabrera se mencionan otras canciones de Fernando Cabrera lo que pasa que me confío es un fanático de la cultura pop de fin del siglo pasado ¿no? ayer o ante ayer Sebastián Pedroso escritor también de Lee sí, Sebastián Pedroso en Seba largó en Facebook una consigna nombre en cinco libros cinco discos imprescindibles ¿no? a mí me gusta mucho la música son músicos frustrados de posteriores a los 2000 y de verdad a mí me cuesta pensar en la música posterior a los 2000 y mirá que escucho pero yo me confieso amante de la cultura pop de la última parte del siglo XX y de alguna manera eso lo he reflejado mucho en los libros permanentemente en algunos más en otros menos acá recortamos bastante mirá que hay un trabajo de edición importante yo te voy a decir porque Virginia Sandro y Susana Aliano son consideradas unas grandes editoras digamos en el sentido de anglosajón del término de hacer la edición de mejorar el texto para que la obra mejore nos peleamos muchísimo cosa que no desgraciadamente no 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 abunda en Uruguay desgraciadamente no abunda y sobre todo a veces muchos escritores la toman no lo toman tan bien digamos el tema Stephen King por ejemplo tiene mientras escribo y lo dice varias veces dice el editor siempre tiene razón por ejemplo o el corrector de estilo siempre tiene razón bueno en el corrector de estilo no tengo dudas el corrector de estilo para mí es sagrado Susana que es correctora de estilo aparte de editora para mí yo no discuto el corrector de estilo dice Stephen King en el caso del editor casi siempre tiene razón le discuto mucho al editor pero a ver yo me considero un escritor siempre siempre me comparo con un zapatero remendó yo lo que intento es agarrar un material literario y remendarlo hacerle ponerle mis pedacitos ir armándolo y ese material literario de donde sale sale de la cultura de todo lo que he leído incluso de mucha literatura chatarra la que se puede tuve mi época de leer novelitas de los bolsilibros Bruguera aquellos famosos bolsilibros Bruguera Clark Carrados y compañía además de todos la fuente Estefanía escritores que hacían escribían bueno Clark Carrados que en realidad se llamaba no me acuerdo ahora pero que era un guardia cárcel español ¿no? el tipo tiene registradas más de 3.000 novelas escritas ¿no? una especie con entellado claro escribía 4 por semana de esas novelitas que eran 96 páginas exactas las que tenía que escribir una de western una de perdón una de western una de de ciencia ficción una de terror y una de guerra eso era lo que tenía que meter el tipo por mes para llevar una platita que arrimase su sueldo ¿viste? entonces bueno todo eso me formó y yo de alguna manera lo que hago es trabajar sobre ese material ahora la discusión en el intercambio con el editor a mí siempre me ha mejorado yo creo que mis libros no serían lo que son no digo que sean buenos ni que sean malos cada uno dirá pero no serían lo que son sin el trabajo del editor y por suerte me han tocado editores editoras ¿no? que porque han sido todas mujeres con las que he trabajado me dice acá Andrés Capelán que los está escuchando que es Luis García Lecha es el nombre de Clark exactamente exactamente pocos Curtis Garland era otro también sí sí totalmente le hacían usar varios seudónimos porque si no el tipo aparecía en todas las novelas era terrible tenía varios seudónimos pero Clark Carrados creo que era uno de los que más más prolíficos sí eso nada el trabajo de edición para mí es fundamental yo no no siento que un libro esté terminado si no pasa por un por un buen editor o una buena editora te decía en mi caso y vos dijiste que hubo digamos discusión confrontación cambios importantes en realidad en determinado momento me dijeron bueno pero a ver esta fue Susana Susana Leano me dice no entiendo a la madre de la protagonista no la entiendo su vos me lo explicás me hablás del tipo de persona y por supuesto que hay gente así pero no entiendo su psicología y entonces a partir de ahí ella fue la de la idea de introducir un personaje que fue el hermano muerto en la dictadura que justifica buena parte de lo que es la psicología de la madre claro se explica digamos el tema de esa alergia esa aversión mirá si habrá cambios trajimos un personaje que no estaba en la escritura o le cambiaste el pasado a la madre ni más ni menos y le cambiaste drásticamente drásticamente a la madre a los abuelos que son también parte fundamental generás una tragedia en esa familia o la sombra una tragedia que no se dice pero se percibe y que no estaba y eso fue trabajo de edición fue de esa confrontación de ideas Sergio López Suárez escritor de Lig también gran tipo Sergio el salteño Sergio López Suárez le mandamos un abrazo acá que es muy querido por todos la gente el autor de Harina digo pero de muchos más de los U que cumplió ahora creo que 40 años 40 años Sergio siempre dice que un libro no está terminado hasta que se imprime y además siempre sostiene que un libro es una creación colectiva que es mentira eso de que un libro es una creación individual incluso alguna vez hemos bromeado con que hasta cuando las imprentas eran diferentes hasta que el tipógrafo tenía que ver con claro podía meter la mano una de las cosas que ocurre en el libro digamos que tampoco digo la destaco pero a nivel gráfico es que ella en un momento chatea o como whatsappea también con sus amigos y ahí cambia la gráfica y aparece digamos como aparece en las pantallas ¿no? hay un intento de jugar con ese tipo de cosas para acercarlo más a esa generación yo creo que va a quedar viejo rápidamente porque la tecnología avanza bueno el nombre el nombre chateo de whatsappeo si va a cambiar pero digo el tema de hablar así en una pantallita oscura versus una pantallita clara una está en la izquierda y en la derecha por un tiempo más lo tendremos por lo menos seguro seguro en un momento en tu libro escribiste parece extraño incluso bastante increíble pero cuando la gente se concentra en las cuestiones inmediatas se olvida de lo que está pasando a su alrededor por más terrible o grave que sea es como si tuviéramos alguna clase de limitación que nos obliga a dejar de lado todo lo que no capta nuestra atención como si nos focalizáramos en un punto en un hecho concreto y este se convirtiera en el centro de nuestra existencia sin que nada más merezca nuestros desvelos esto se mantiene por lo menos mientras transcurre el episodio que atrapa nuestros sentidos y hasta que logramos abstraernos de este hecho puntual y volvemos a tener una visión más amplia y completa de la realidad ahí va a hablar de lo que le está pasando a ella pero también es una reflexión de toda la novela la gente a veces está metida en su celular y no se da cuenta que estaba ocurriendo una gran ditadura o que los agujeros que aparecían en la vereda significaban otra cosa o significaban ocurriendo otras cosas no mirar más allá de la nariz exacto mirar un punto en concreto y estar como hipnotizados en ese punto podríamos decir también en los viejos refranes aquello de no ver el bosque por mirar el árbol claro claro y bueno un poco también lo que le pasa a ella digamos que están como muy metidos en su mundo como pasa con estos jóvenes actuales los millenials que parece que están embebidos en ese mundo absorbente porque absorbe la tensión de las redes sociales del celular atención que los adultos también estamos absorbiendo y lo que yo digo y lo sostengo desde hace como dos años y el tiempo me está dando la razón es que cada vez hay mayor aceleramiento porque todos estamos acelerados pero no nos damos cuenta que el año que viene en el 2019 va a haber mayor aceleramiento digamos esto obviamente va a tener un límite en algún momento porque lo que hace la gente especialmente lo que acabo de leer deja de prestarle atención al resto va apagando apagando luces apagando luces pero no porque no no puedes atender todo totalmente totalmente no nos dan las neuronas para para la cantidad de información que recibo permanentemente el bombardeo de información permanente pero pero bueno hay algunas teorías no uno de los posibles fineses es efectivamente la inteligencia artificial y terminator lo digo por bromear un poco el día que las máquinas no superen ya está si bueno lo que hay es simplemente que digamos por un lado hay una aceleración una vertiginosidad también pero está la idea y que yo creo que también está mucho sobre nuestros jóvenes sobre todos los jóvenes ahora de que el tiempo se les va entonces por eso quieren hacer cuatro cosas a la vez están en cuatro menudos de opciones y por eso uno habla con la gente que está estudiando y es muy frecuente yo hice de un año de esto después hice un año del otro un año no sé qué con la mitad digamos porque le parece que estudiar una carrera cinco años es una enormidad en un momento que se habla también dice pero diez años es una cosa claro dice ella una eternidad pero vos sabes que esa frase y yo dije esa frase es de mi vieja ah mirá yo pensé que era de una joven muy joven no mi vieja mucho más joven cuando se da el golpe de estado hay una persona que dice esto va a durar por lo menos diez años estoy hablando de años 73 comenta y mi madre siempre comenta eso pero diez años es una barbaridad y a mí me quedó grabado eso porque mi madre lo repitió prácticamente durante toda la dictadura no podía creerlo claro no podía creerlo cuando ya te digo en el año 73 alguien dice esto esto no se termina antes de diez años y fue así absolutamente fueron once años pero bueno no pero a mí me sonó con esta idea de los jóvenes que para un joven decirle cinco años diez años cuando vos decías eso una era de hielo más o menos a mí también me quedaba cuando nosotros éramos jóvenes también las urgencias eran otras yo recuerdo que en esos años de salida de dictadura entre el 84 85 86 a ver la intención era casarse tener un hijo porque había que tener hijos ya porque había que traer hijos para mejorar el mundo y hacer un mundo mejor para esos hijos y una cosa y el tema también después de tratar de hacer una carrera digamos algo así bueno yo en aquel momento hice algo que no se los recomiendo a los jóvenes pero lo voy a decir un día fui y me le presenté a mi viejo año 82 le dije estaba estudiando ingeniería nada que ver digo pero había entrado a estudiar ingeniería nada que ver con lo que realmente es lo que siento que me reconforta hacer pero en aquel momento pensaba que era eso en realidad fue un error literario por lo que era Julio Verne y me enamoré a los 9 años del personaje de Ciro Smith de la isla misteriosa y dije quiero ser ingeniero y mirá vos entré en ingeniería en el año 82 le dije a mis viejos no voy a estudiar más le dije me voy a dedicar a militar sindicalmente porque hay muchos profesionales pero pocos militantes esas estupideces que decimos los jóvenes a veces cuando somos jóvenes yo sigo diciendo algunas estupideces pero digo no me arrepiento fue una opción de vida que hice dejé dejé los estudios hubiese sido diferente en mi vida pero que no recomiendo tampoco no pero ahí está también el mito ese sacrificial totalmente sacrificar partes de esto para un futuro digamos pero es que además en aquel momento algunos pensamos que lo teníamos ahí ¿no? que era voltear la dictadura conseguir la democracia y repartir los panes y los peces prácticamente sí claro claro resultó ser un poco más más complejo un poco más complejo que eso bueno muy bien quedó quedó lugar imposible estuvimos hablando en realidad no puedo daba para contar muchos más hay otras otras referencias pero bueno está planteado y es una novela bastante larga digamos yo no no he leído todo lo tuyo pero debe ser de las novelas más largas de las mías creo que es la más larga claro es como Henry Trujillo que dice que cada vez se escribe más largo no 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 creas ahora estoy escribiendo algo estoy trabajando en algo bastante más breve de hecho después de esta aunque salió antes escribí un un cuento muy breve que es una novel que se publicó en Argentina casi como un divertimiento porque esta me resultó tan pesada escribirla que tenía que escribir alguna cosa más sí sí más más liviana no sé si voy a escribir algo tan largo como esto pero es un viaje no es un viaje es largo para para los parámetros uruguayos no 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 pero no no pero incluso para los parámetros tampoco es largo estamos hablando de una novela de 250 páginas es eso Fernando González gracias por estar acá gracias a vos Pablo como siempre y gracias además por la amabilidad de invitarme de tratarme de la manera que me trataste gracias Fernando amigos se terminó la máquina de pensar se termina la semana el lunes continuaremos aquí a partir de las 19 horas espero que lo pasen muy pero muy bien gracias